¡Colonia! La catedral es famoso hecho en su carnaval. El brillo máximo del carnaval colonés se refleja en el célebre desfile del lunes de Antruejo. Regiones carrozas, representantes de la humorística vida de la población, se filan por las calles en los gritos y algaradas de la gente. La interminable serie de carrozas y coches adornados es interrumpida de cuando en cuando por bandas de música, tocando sin cesar canciones carnavalescas y por grupos de máscaras a piedras cabales. La alegría y alborozo de la gente llegan al colmo con la aparición del príncipe carnaval distribuyendo sus dones, ramos de flores, caramelos y bombones a chicos y grandes. Aquí ven ustedes algunas escenas del célebre desfile del carnaval colonés el lunes de Antruejo. Des mares y carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!